física aristóteles importante este libro es de dominio público cortesía de dominio público punto es prólogo ya hemos editado en esta colección tres importantes obras de aristóteles ética nicomaquea en egrados 9 acerca del alma en egrados 28 y la constitución de los atenienses en egrados 40 publicamos ahora una de las obras más relevantes del esta girita pues nació en la ciudad de esta gira la física casi todos los tratadistas de aristóteles insisten hasta la saciedad en que la física aristotélica no ha de entenderse en el sentido moderno de la palabra por supuesto cada teoría es propia de su tiempo y cristalización de los problemas y preocupaciones epocales y todos insisten en que hay ciencias actuales que se reconocen más en sus precedentes griegos por ejemplo las matemáticas la geometría la estatuaria la medicina el análisis de los comportamientos humanos es decir la ética y la política etcétera que la física sólo en parte es cierto y hemos de formular una esencial matización los presocráticos platón y aristóteles intentaron comprender y describir el universo tal y como sucede ahora sólo que la cosmovisión que los griegos tenían era distinta a la nuestra el pensamiento ha evolucionado de la unidad totalidad del mundo griego a la parcialización de las ciencias en la actualidad es inevitable el tiempo transcurre las técnicas y teorías se perfeccionan la unidad se disgrega pero porque no hay ningún científico que pueda abarcar la totalidad y todos los científicos juntos todos los científicos podrían crear encuentros que ofertaran una visión de la totalidad desde las parcialidades eso intentó el círculo de viena pero el problema es social y político cada investigador se debe todo el tiempo a sus empresas que investigan aspectos concretos y parciales que proporcionan locales e importantísimas rentabilidades económicas escribe guillermo r de echandía en su introducción a la física gredos madrid 1995 en grados 203 página 10 en efecto físis no era una región especial del ente sino que en la tradición griega designaba todo cuanto existe en el universo los astros la materia inerte las plantas los animales y el hombre el surgimiento en el siglo vi de una ciencia de la físis en este sentido fue el gran hecho que decidió el destino del pensamiento griego lo que la expresión piseyonta quería significar en el legado de los jonios es que las cosas provienen y se fundan en la físis que la físis es su entidad misma lo que las hace estar siendo en sus más diversas mutaciones y vicisitudes que para ser hay que llegar a ser y que la físis es el gran protagonista del devenir de lo real de cuánto es y acontece es decir la físis es el arjé el principio de todas las cosas la física trata de un conjunto de principios generales atinentes a la totalidad de las ciencias fundamentalmente las del mundo corpóreo es decir aquellos principios sin los cuales no se podría comprender la realidad así aristóteles estudia las substancias pertenecientes al mundo físico tanto las terrestres como las celestes ambas son móviles pero sus movimientos son diferentes las celestes poseen movimiento circular las substancias del mundo terrestre movimiento local así como mutación de generación y corrupción aristóteles ofrece un análisis muy matizado del movimiento hay movimientos accidentales local cuantitativo y cualitativo y movimiento substancial las teorías científicas suelen avanzar el conocimiento de la realidad a base de corregir errores o insuficiencias anteriores los conceptos clave de la teoría aristotélica del movimiento son los de potencia y acto parménides había escrito sólo el ser uno existe es ingénito pues si hubiera nacido lo habría hecho o del no ser o del ser no puede haber nacido del no ser pues por el axioma el no ser no existe tampoco del ser pues entonces habría dos seres y por el axioma el ser es uno con lo cual el movimiento substancial no existe lo cual supone ir en contra del sentido común aristóteles soluciona el problema así el ser se dice de muchas maneras por ejemplo ser en potencia del que surge el ser en acto así soluciona las paradojas de parménides la física trata del lugar primer término inmóvil del cuerpo circundante término del movimiento local del tiempo que es la medida del movimiento según lo anterior y lo posterior del movimiento surge el tiempo pues sin movimiento no habría tiempo de las substancias cuyos principios son la materia y la forma cuya unión da por resultado el compuesto substancial de los elementos de la generación y la corrupción es decir frente a autores anteriores como heráclito parménides y platón aristóteles define en la física los conceptos principios acciones elementos posibilidades de toda realidad es decir del mundo libro y resumen capítulo 1 objeto y método de la física método general de la ciencia de la naturaleza su objeto el estudio de los principios su procedimiento el análisis capítulo 2 número de los principios negación del monismo opiniones de los antiguos sobre los principios de la naturaleza y de los entes exclusión de algunas teorías el postulado fundamental de la física la realidad del movimiento refutación general de la tesis de la unidad del ser ex ratione entis ex ratione unius el uno como continuo como indivisible por definición perplejidad de los antiguos ante la aporia de lo uno y lo múltiple capítulo 3 refutación de la tesis el ser es uno a crítica de los argumentos de melizos sobre la unidad del ser b análisis de los supuestos lógicos de la tesis de parménides el lenguaje de la tesis es imposible si se supone la universidad y la indistinción entre ser y lo que es imposibilidad de hablar de tal ser tomado en su mismidad no puede ser atributo ni sujeto el ser mismo no puede tener magnitud ni partes conceptuales críticas insuficientes del eleatismo por admitir sus supuestos capítulo 4 crítica de los físicos crítica de los físicos las tesis dinamicistas su relación con platón las tesis mecanicistas empédocles y anaxágoras crítica de las tesis de anaxágoras desde sus supuestos y su manera de proceder crítica de sus conceptos de infinito de separación y de generación capítulo 5 los contrarios como principios herencia de los antiguos los principios como primeros contrarios su justificación razones cualquier cosa no puede provenir de cualquier otra al azar caso de la generación de las cosas simples y de las compuestas conclusión los contrarios o sus intermediarios son términos de la generación y la destrucción crítica de los antiguos capítulo 6 número de los primeros principios su número no es ni uno ni infinito necesidad de un tercer principio sujeto de los contrarios tres razones apelación a los antiguos antiguos en pro de un sustrato los principios son más de uno pero no más de tres capítulo 7 análisis de la generación análisis del lenguaje de la generación necesidad de un sujeto su dualidad uno en número dos en cuanto a la forma incluso la generación sustancial exige un sujeto consecuencias todo lo generado es compuesto los principios son tres dos esenciales uno accidental en qué sentido pueden ser considerados como dos los tres principios materia forma y privación resumen capítulo 8 solución de las aporías de los antiguos para los antiguos la génesis es imposible pues el ser no puede provenir del ser ni del no ser crítica la distinción conceptual entre lo esencial y lo accidental hay génesis accidental desde lo que no es y lo que es otra solución la génesis desde el punto de vista de lo potencial y lo actual capítulo 9 materia y privación crítica de platón distinción conceptual entre materia y privación diferencia con la tríada platónica el principio material y su tendencia el principio formal libro y un objeto y método de la física centésima octogésima cuarta puesto que en toda investigación sobre cosas que tienen principios 1 causas o elementos el saber y la ciencia resultan del conocimiento de estos ya que sólo creemos conocer una cosa cuando conocemos sus primeras causas y sus primeros dos principios e incluso sus elementos es evidente 15 que también en la ciencia de la naturaleza tenemos que intentar determinar en primer lugar cuánto se refiere a los principios 3 la vía natural consiste en ir desde lo que es más cognosible y más claro para nosotros hacia lo que es más claro y más cognosible por naturaleza 4 porque lo cognosible con respecto a nosotros no es lo mismo que lo cognosible en sentido absoluto por eso tenemos que proceder de esta manera desde lo que es menos claro por naturaleza pero más 20 claro para nosotros a lo que es más claro y cognosible por naturaleza 1 1 la discusión sobre los principios archa y del libro y es una búsqueda de los prima contraria y su fundamento en met 1013 18 se dice que archi es aquello primero protón de donde otro gen algo procede y se distinguen tres clases de principios de donde algo es de donde algo llega a ser y de donde algo es conocido el vocablo latino principium de prim unicapio solo traduce un aspecto de arché a saber su primariedad pero lo que es arché es primero por ser comienzo fuente de donde algo surge y también por ser un poder dominante sentido primario de arché presente en arconte para sus distintos uso véase met v1 véase también gemorak de la notion de prince piches aristote arch de philus 23 19 60 487 a 511 y 24 19 61 497 a 619 sobre los sentidos de causa haitión haitia bc infra 2 3 y met v2 principio es una noción más general que causa las principales contraposiciones son la de haitio nenipar chon causa interna p la materia y haitio nectos causa externa p la causa eficiente y la de prota y archa y ote a ex archis haitia las cuatro causas y haitia cata sin bebecos causas accidentales la palabra esto hache ion elemento que significaba letra o fonema al parecer fue generalizada e introducida en la filosofía por platón para designarte a prota y te a nipar chonta 2 2 aristóteles usa protón primero a veces con el sentido de próximo como en el libro 2 otras con el de último como en el libro 8 aquí como indica pasius parece referirse a las causas y principios próximos a diferencia de te a esto h y a que serían los principios o componentes últimos de las cosas 3 3 sobre este punto y en general sobre el libro y como una investigación sobre los principios véase w willand diarist physique página 50 y 12 cs 4 4 locus clásicos sobre la cuestión del proteron diagonal isteron en el conocimiento en el que aristóteles nos presenta un método opuesto al de platón la episteme de la fisis ha de ir de los fenómenos a los principios y no a la inversa sobre este pasaje véase w willand arist físic and the problem of inquiry into principies en barnes scoffee y j sorabi anides son aristote y londres 1975 página 128 ss las cosas que inicialmente no son claras y evidentes son más bien confusas sólo después cuando las analizamos llegan a hacernos conocidos sus elementos y sus principios por ello tenemos que proceder desde las cosas en su conjunto 5 a sus constituyentes particulares porque un todo es más cognoscible para la sensación y la cosa en su 25 conjunto es de alguna manera un todo ya que la cosa en su conjunto comprende una multiplicidad de partes 180 y 4 b esto mismo ocurre en cierto modo con los nombres respecto de su definición pues un nombre significa un todo sin distinción de partes como por ejemplo círculo mientras que su definición lo analiza en sus partes constitutivas también los niños comienzan llamando padre a todos los hombres y madre a todas las mujeres sólo después distinguen quiénes cada cual 55 católogo que normalmente se lo traduce por universal general aquí parece significar algo tomado como un todo sentido etimológico de católogo 2 número de los principios el ser no es uno como suponen parménides y meliso 15 tiene que haber necesariamente o un principio o muchos si sólo hay uno tendrá que ser inmóvil como dicen parménides y meliso o estar en movimiento como afirman los físicos 6 algunos de los cuales dicen que el primer principio es aire 7 otros que agua 8 pero si hay muchos tendrán que ser o finitos o infinitos si son finitos y más de uno entonces serán 2 9 o 3 o 4 10 o 20 cualquier otro número y si son infinitos entonces o pertenecerán a un único género diferenciándose sólo en la figura como afirma demócrito 11 o serán diferentes o incluso contrarios 12 en especie los que buscan cuántos entes hay realmente proceden de la misma manera 13 pues pretenden saber si lo que constituye primariamente a los entes es uno o múltiple y en el caso de que sean múltiples si son finitos o infinitos por lo tanto estos también investigan si los principios o los 25 elementos son uno o muchos trazó el primer bosquejo histórico del problema de los ota son uno o muchos o bien y uno y muchos niegue los principios de la geometría tendría que remitirse a otra ciencia o una ciencia común a todas lo mismo le sucede también a quien estudia los principios porque si sólo hay un ente y es uno de la manera mencionada entonces ya no hay un principio 15 puesto que todo principio es tal si es principio de uno o de muchos entes examinar si el ser es uno en ese cinco sentido es pues como discutir cualquiera de las otras tesis que se presentan sólo por discutir tales como la de heráclito 16 o la de que el ser es un único hombre o es como refutar una argumentación herística tal como la de meliso o la de parménides 17 pues ambos parten de premisas falsas y sus 10 conclusiones no se siguen la de meliso es más bien tosca y no presenta problemas pero si se deja pasar un absurdo se llega a otros y en eso no hay ninguna dificultad por nuestra parte damos por supuesto que las cosas que son por naturaleza o todas o algunas están en movimiento esto es claro por inducción 18 no estamos obligados a 15 refutar toda una doctrina adversa sino sólo cuántas concluyen falsamente de los principios de una demostración en caso contrario no así por ejemplo es propio del geómetra refutar la cuadratura del círculo por medio de los segmentos 19 pero refutarla por el método de antifonte 20 no es tarea propia de un geómetra pero como ellos nos plantean epago g término no empleado antes de aristóteles en el sentido técnico que tiene en el corpus aunque tiene antecedentes en los usos de epagén en platón cf polígono 278 a se suele traducir por inducción en sentido metodológico pero a veces como en este caso significa simplemente experiencia para aristóteles la realidad del movimiento es un hecho indubitable cf 190 y 3 a 3 y nota a de log acerca del alma 425 al 3 guión 427 al 6 19 19 se refiere al célebre geómetra hipócrates de kios quien suponía que si un tipo particular de lúnula puede encuadrarse también podrá ser encuadrada otra para el problema de la cuadratura del círculo b.a.c. at history of greek mathematics 1921 volumen y páginas 183 a 200 ros o se páginas 463 a 466 20 20 cf at o se y páginas 221 a 223 el procedimiento de antifonte fue el de la exaución dibujó un cuadrado en un círculo luego triángulos isósceles en sus lados y así sucesivamente y afirmó que el polígono así inscrito tendría que resultar a la postre igual al área del círculo en otros lugares aristóteles lo considera como un procedimiento herístico y no geométrico anal sec 75 b 40 refutaciones sofística 170 y 1 b 16 170 y 2 a 4 sobre el método de antifonte b a c e at mathematics importantes problemas de orden físico aunque su estudio no verse sobre la naturaleza quizás sea conveniente decir algo al respecto ya que este examen tiene interés para la filosofía 20 el punto de partida más apropiado será ver qué es lo que quieren decir cuando afirman que todas las cosas son una unidad puesto que ser se dice en muchos sentidos acaso que todas son sustancias o cantidades o cualidades acaso que son una única sustancia como por ejemplo un hombre o un caballo o un alma o que son una única 25 cualidad como por ejemplo blanco o caliente o alguna otra similar 21 todas estas alternativas son muy diferentes y no es posible afirmarlas a la vez porque si el todo fuese un todo de sustancia y también de cantidad y de cualidad 22 estén o no separadas entre sí habría muchos entes y si todas las cosas fuesen cualidades o cantidades haya sustancia o no la haya entonces sería absurdo si hay que llamar 30 absurdo a lo imposible porque ninguna de estas puede existir separadamente excepto la sustancia ya que todas ellas se dicen de la sustancia como su sujeto meliso afirma que el ser es infinito el ser sería entonces una cantidad porque lo infinito es infinito en cantidad 23 pues ninguna sustancia puede ser infinita ni tampoco 185 ve una cualidad ni una afección salvo que lo sean 21 21 nótese la reducción de la sentencia eleática te apante en este al lenguaje modal aristotélico preguntándose qué significan categorialmente tapanta y en la doctrina aristotélica de las categorías establece los modos según los cuales se dice que algo es sólo la ósea es son en sentido estricto y tiene realidad independiente los demás es atributo ese y m bebecos de ella y su modo de realidad es la inherencia y parche en en un sujeto hipoque y menón la ósea 22 22 aunque el color es siempre color de un cuerpo coloreado son distinguibles catalogón por tanto son muchos 23 23 aquí como en tantos otros lugares la actitud de aristoteles frente a sus antecesores no es la de un historiador objetivo y no se trata sólo de que proyecte su propio lenguaje sobre sus doctrinas sino de que convierte sus tesis en aporías desde las redes de su terminología para mostrar luego que son inviables o que son insuficientes o que son atisbos de su propia doctrina b a c w k c gut rie a restate las a historien of pilos o ph y journal of history of philosophy 77 1 9 5 7 30 y 5 41 accidentalmente 24 esto es si cada una fuese al mismo tiempo una cantidad porque para definir el infinito tenemos que hacer uso de la cantidad no de la sustancia ni de la cualidad luego si el ser es sustancia y cantidad es 2 y no 1 pero si 5 sólo es sustancia entonces no será infinito ni tendrá magnitud alguna porque tener una magnitud sería tener una cantidad además puesto que el 1 mismo como el ser se dice en muchos sentidos 25 hay que examinar en qué sentido dicen que el todo es 1 porque se dice de algo que es 1 si es continuo o si es indivisible o si la definición de su esencia es una y la misma como la bebida espirituosa y el vino si el todo es 1 por ser continuo entonces el 1 es 10 múltiple pues lo continuo es infinitamente divisible 26 hay por cierto una dificultad sobre la parte y el todo 27 aunque quizás no sea relevante para esta discusión sino sobre la parte y el todo tomados en sí mismos a saber si la parte y el todo son una misma cosa o son varias y de qué manera son una o varias y si son varias de qué manera son varias la misma dificultad se plantea en el caso de que las partes no sean continuas y también si cada parte es una 15 con el todo por ser indivisible cabe preguntarse si cada parte será una con cada otra pero si el todo es uno en cuanto que es indivisible ninguna cosa tendrá cantidad ni cualidad ni el ser será infinito como quiere meliso ni tampoco finito como afirma parménides porque aunque el límite es indivisible lo 24 24 catas in bebecos traducido al latín por per accidents opuesto a cat auto per se o aja auto cuatenus ipsum el vocablo sin bebecos sin embargo es usado por aristóteles con cierta ambigüedad desde el punto de vista de la inherencia se lo puede entender como accidentes pero desde el punto de vista de la predicación es atributum el vocablo tiene también otras connotaciones secundarias cf top 102 b 4 guión 14 met 10 25 a 3 guión 15 25 25 para los sentidos se dice de algo que es 1 b ac met v 6 en cuanto al tercer tipo de unidad que aquí se reseña es la que se da cuando dos o más palabras significan una y misma cosa meti que traducimos por bebida espirituosa era en griego una expresión poética que significaba lo mismo que vino sobre el tratamiento aristotélico de lo uno y lo múltiple b ac m s stores one and many impreso cratix philosophy capítulo 1 26 26 se da por supuesta aquí la distinción aristotélica entre lo actual y lo potencial un todo es actualmente uno pero es potencialmente múltiple por división 27 27 las aporías sobre la parte y el todo declara raigambre platónica serán tratadas en met 7 10 a 11 limitado no lo es y si todos los entes son uno por tener la misma 20 definición como un vestido o una túnica entonces se vuelve a la doctrina de heráclito 28 pues en tal caso ser bueno será lo mismo que ser malo ser bueno lo mismo que ser no bueno y por tanto serán lo mismo bueno y no bueno hombre y caballo y ya no se podrá afirmar que todas las cosas son una unidad sino que no son nada lo que es de una cierta 25 cualidad será lo mismo que lo que es de una cierta cantidad los antiguos más próximos a nosotros se sentían perturbados ante la posibilidad de que una misma cosa resultase a la vez una y múltiple por eso algunos como licofrón 29 suprimieron el es otros modificaron la forma de las expresiones diciendo por ejemplo hombre blanqueado en lugar de el hombre es blanco camina en lugar de esta 30 caminando a fin de evitar que lo uno se hiciera múltiples y se le añadía el es como si uno y ser sólo tuviesen un único significado pero los entes son muchos o por definición por ejemplo ser músico es distinto de ser blanco aunque ambos sean un mismo hombre de esta manera lo uno puede ser múltiple o por división como el todo y sus partes ante esto se quedaban perplejos pues tenían que centésima octogésima sexta admitir que lo uno era múltiple como si no fuera posible que una misma cosa sea una y múltiple sin oposición pues lo que es uno puede ser uno en potencia o uno en acto 28 28 cf met 1005 b 23 guión 32 para charlton arists physics y and 2 páginas 59 con esta referencia a heráclito tendría aristóteles en mente lo que dice platón en teeteto 169 a 79 en especial 172 a b y 177 cd 29 29 sofista discípulo de gorgias para el problema de la predicación aquí es bozado cf platón saf 251 a filevo 14 donde hace también peau ven que el propio del ser en arist páginas 140 a 150 y 3 wkc gutrie gist de fil gramo 3 páginas 215 a 217 3 refutación de la tesis el ser es 15 si procedemos de esta manera parece imposible que todos los entes sean uno y los argumentos utilizados para probarlo no son difíciles de refutar porque tanto parménides como meliso hacen razonamientos herísticos ya que parten de premisas falsas y sus conclusiones no se siguen el de meliso es más bien tosco y no presenta problemas pero si se deja pasar un absurdo se llega a otros sin dificultad 10 es manifiesto que meliso comete una falacia pues piensa que si todo lo que ha llegado a ser tuvo un comienzo entonces lo que no ha llegado a ser no lo tiene 30 y también es absurdo suponer que todo tiene un comienzo no del tiempo sino de la cosa y que tiene que haber un comienzo no sólo de una generación absoluta sino también de la 15 generación de una cualidad como si no pudiese haber cambios instantáneos 31 además porque el todo si es uno tiene que ser inmóvil si una parte del todo que es una como esta parte de agua puede moverse en sí misma 32 porque no ha de poder hacerlo el todo y porque no puede haber alteración por otra parte el ser no puede ser uno en cuanto a la forma sino sólo en cuanto a la materia de esta unidad hablan 20 algunos físicos pero no de la otra pues un hombre y un caballo son distintos en cuanto a la forma y también los son los contrarios entre sí a parménides se le pueden hacer las mismas objeciones 30 y 3 aunque hay 30 30 sobre la autenticidad de la falacia de meliso vea cerros páginas 470 a 471 sin embargo la tesis de meliso sobre la eternidad del 1 o del todo y la negación de toda génesis parece tener otra base si nos atenemos al efar 1 lo que fue siempre fue y siempre será porque si hubiese llegado a ser antes de que llegase a ser tendría que haber sido nada y si era nada nada en absoluto podría haber llegado a ser de nada y el efar 2 y puesto que no llegó a ser es y siempre fue y siempre será no tiene comienzo ni fin sino que es infinito de k 31 menos 2 30 y 1 30 y 1 para aristóteles una alteración puede ser instantánea sin un comienzo temporal pues el instante o ahora es indivisible cf 250 y 3 b 25 32 32 parece referirse a un movimiento de antiperistasis por sustitución de partes como en un torbellino cf 214 a 31 pero para senón el 1 no tiene partes 33 33 en lo que sigue se discute la tesis parmenidea de la unidad del ser analizando el lenguaje en que se expresa el argumento es platónico si el ser es uno entonces no es y la tesis es imposible todo lenguaje sobre el ser supone multiplicidad también otras que se le pueden aplicar con más propiedad se le refuta mostrando que sus premisas son falsas y sus conclusiones no se siguen sus premisas son 25 falsas porque supone que ser sólo se dice en sentido absoluto siendo que tiene muchos sentidos y sus conclusiones no se siguen porque si sólo hubiese cosas blancas y si blanco sólo tuviese un significado lo que es blanco sería sin embargo múltiple y no uno lo que es blanco no sería uno ni por continuidad ni por definición porque el ser de lo blanco es distinto del ser de aquello que lo recibe aunque 30 lo blanco no exista separadamente fuera de lo que es blanco pues lo blanco y aquello a lo que pertenece no se distinguen por estar separado sino por su ser 34 esto es lo que parménides no vio en efecto forzosamente parménides está suponiendo no sólo que es tiene un único significado sea cual sea aquello a que se atribuya sino también que significa lo que propiamente es y lo que propiamente es uno 35 porque un atributo es 34 34 esta argumentación por analogía tiene por objeto mostrar que la unidad del ser afirmada por parménides no se opone a que haya múltiples cosas que son el pasaje nos recuerda la paradoja de xenón y la réplica de sócrates en el parménides de platón 127 de 130 así no hay distinción entre ser y será entonces una segunda cosa tendrá que ser lo mismo que a o no será el argumento reaparece en saf 240 y 3 de 244 b este es también el diagnóstico de aristóteles parménides afirmó que el ser es uno y que es imposible la pluralidad por no distinguir los predicados de aquello de que se predican de suerte que si el ser tiene un único significado todo aquello de que se diga que es será idéntico con el ser y por tanto será uno la solución se nos dice está en distinguir la blancura de las cosas blancas el ser de las cosas que son y aunque aristóteles no admita la separabilidad de lo blanco en sí el diagnóstico de aristóteles es el mismo que el de platón este monismo reposa sobre un nominalismo implícito un nominalismo que identificó la unidad y el ser por haber identificado antes el ser con lo que es b a c r e allen platos parménides páginas 70 y 9 a 80 35 35 operon y operen expresiones en las que el peren clítico acentúa el sentido esencialista que tiene en este caso el relativo o referido a un y en en la edición de didot se las traduce enfáticamente por cuodest propria que es ential y terens y cuodest propria que es ential y ter un en dicho de otra forma el ser mismo la unidad misma al parecer son de origen platónico de hecho en saf 244 se se apela a operen para refutar a parménides de una manera similar a como aquí se lo hace y platónico es también método de refutación que aristóteles utiliza lo que él llama apagogeia y esto a dinaton reducción a lo imposible al absurdo tan usual en las páginas polémicas de la física en efecto aristóteles procede a mostrar que si no se admite que ser tiene muchos sentidos tomada en sus propios términos la tesis de parménides conduce a consecuencias absurdas porque si en tal tesis ser significa que el sujeto de la afirmación es el ser mismo y este sujeto tiene atributos entonces el lenguaje de la tesis carece de sentido ya que si el atributo es entitativo el ser mismo sería un no ser y si no es entitativo entonces es imposible hablar del ser dicho de otra manera el om parmenide o entendido como operon no puede significar un atributo porque en tal caso aquello de lo cual es un atributo sería un no ser y si no es un atributo pero tiene un atributo entonces este atributo no sería operon pues de lo contrario tendría dos significados por lo tanto si operon es b y no es entonces operon no es luego el o n como operon no puede tener ningún atributo y todo lo que se diga de él será falso la aquello que se predica de un sujeto por 35 lo tanto si ser fuese un atributo aquello a lo que se atribuya no será ya que sería algo distinto de lo que es luego 186 ve algo que no es por lo tanto lo que propiamente es no podrá predicarse de algo pues no sería ente aquello de que se predique a menos que se admita que es tiene más de un significado de tal manera que cada cosa sea un cierto ser pero se ha supuesto que es sólo tiene un significado pero por otra parte si lo que propiamente es no es cinco atributo de algo sino que se le atribuye alguna otra cosa porque lo que propiamente es ha de significar él es más bien que él no es porque en el supuesto de que lo que propiamente es no sólo es sino que también es blanco lo que es blanco no sería lo que propiamente es ya que el ser no puede pertenecerle porque lo que no es aquello que propiamente es no es luego lo blanco no es y no se trata de que no sea en un sentido particular sino que 10 no es en absoluto luego lo que propiamente es no es porque si se dice con verdad que es blanco esto significa decir que no es por consiguiente también blanco tendrá que significar lo que propiamente es pero entonces es tendría más de un significado además si el ser es lo que propiamente es entonces no tendrá magnitud 36 porque en tal caso el ser de cada una de sus partes sería distinto por otra parte que lo que propiamente es 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 divisible 15 en otros que propiamente son es también evidente desde el punto de vista de la definición por ejemplo si hombre fuese lo que propiamente es también animal y bípedo tendrían que ser lo que propiamente es porque si no lo fueran serían entonces atributos del hombre o de algún otro sujeto 37 pero argumentación nos recuerda la primera hipótesis del parménides en el sentido de que si no se puede distinguir entre ser y lo que es porque sólo el ser es todo lo que se diga sobre el ser no tiene sentido 36 36 y el on es entendido como operón entonces no puede tener magnitud porque si la tuviese habría que admitir la diferencia 37 37 ahora se supone la indivisibilidad de los predicados últimos con lo que la reducción al absurdo se plantea así si es significa ser operón y no es posible la predicación accidental que pasa entonces con animal y bípedo que no son atributos separables todo hombre tiene que ser animal y bípedo ni e inseparables no contienen a hombre en su definición la predicación plantea entonces este dilema o bien hombre como operón es indivisible o bien es divisible en indivisible es decir en sus predicados esenciales últimos que sería cada uno un operón en cuyo caso hombre y de la misma manera el todo o el uno estaría compuesto por una pluralidad de indivisibles el uno entonces sería divisible en indivisibles es decir sería múltiple ambas alternativas son imposibles se entiende por atributo o bien lo que puede pertenecer o no pertenecer o bien aquello en cuya 20 definición está presente del cual es un atributo o bien aquello a lo que pertenece la definición del sujeto del cual es un atributo por ejemplo estar sentado es un atributo separable pero chato no puede definirse sin la definición de nariz de la cual decimos que pertenece como un atributo además la definición del todo no está presente en la definición de cada una de las partes o elementos de lo que se define por ejemplo la definición de hombre no 25 está incluida en la de bípedo ni la de hombre blanco en la de blanco si esto es así y si bípedo es el atributo de hombre entonces o bien bípedo tendrá que ser separable de hombre de tal manera que podría haber hombres que no fuesen bípedos o bien la definición de hombre tendrá que estar presente en la definición de bípedo pero 30 esto es imposible porque bípedo está contenido en la definición de hombre y si bípedo y animal fuesen atributos de otra cosa y si ni uno ni otro fuesen lo que propiamente es entonces hombre sería también un atributo de otra cosa pero lo que propiamente es no puede ser atributo de nada y aquello de lo cual se predican ambos y cada uno en particular bípedo y animal tiene que ser también aquello de lo cual se predica el compuesto animal bípedo 35 tendremos que decir entonces que el todo está compuesto de indivisibles algunos nos han transmitido ambos argumentos a el 187 a que afirma que todas las cosas son una porque ser sólo significa una cosa con lo cual supone que el no ser es 38 y b el argumento de la dicotomía 39 que supone 38 38 a uven que o se página 150 siguiendo a los comentaristas antiguos piensa que hay aquí una referencia expresa a platón y nos remite a met 10 89 a 2 guión 6 son muchas las razones del extravio de los platónicos hacia estas causas aunque la principal es el haber planteado los problemas a la manera antigua porque les pareció que todos los entes serían un solo el ente en sí si no se conseguía refutar el argumento de parménides pues jamás se logrará por la fuerza que el no ser tenga ser y que era necesario probar que el no ser es cf saf ducentésima trigésima séptima 256 e ross o se página 480 siguiendo a vernet piensa que es más probable que haya aquí una referencia a la doctrina atomista de la realidad del vacío como no ser y nos remite a cerca de la gen y la cio o arar 324 b 35 guión 325 a 32 39 39 para charlton página 63 con el argumento de la dicotomía aristóteles se estaría refiriendo a la paradoja del estadio de 239 b 18 a 22 sobre la divisibilidad de la materia b ac acerca de la gen y la cio o arar y 2 y para la réplica de aristóteles a las paradojas de lo divisible según xenón b ac infra 8 8 los comentaristas antiguos vieron también aquí una referencia al platónico genócrates que afirmó la existencia de líneas indivisibles cf ross o se página 480 magnitudes indivisibles pero evidentemente no es verdad que si ser sólo significa una cosa y no es posible al mismo tiempo las cinco contradicción entonces el no ser no es porque nada impide que haya no el no ser absoluto sino un cierto no ser por otra parte es absurdo decir que todo es uno porque no puede haber nada fuera del ser mismo 40 pues que sea de entender por el ser mismo sino lo que propiamente es pero si esto es así nada impide que las cosas sean múltiples es evidente entonces que el ser no puede ser uno en diez ese sentido 40 40 si como parece la referencia es a platón hay en estas líneas expresiones típicamente platónicas como autotón el ser mismo o ser en sí llama la atención que aristóteles ignore aquí los textos pertinentes del sofista en los que el no ser cuya realidad se afirma como principio de la multiplicidad y condición para la posibilidad del discurso predicativo no es un no ser simpliciter sino ese no ser relativo y cualificado que platón llama lo otro y que aristóteles se entiende como relación pero para aristóteles indica o ven que página 148 a 149 el no ser como relación no es algo opuesto al ser lo otro que el ser no es sino otro ser lo que no es por sí puede ser por accidente lo que no es en acto puede ser en potencia el fundamento de la multiplicidad hay que buscarlo en el seno mismo del ser en la pluralidad de sus significaciones 4 crítica de los físicos en cuanto a los físicos 41 estos hablan de dos maneras algunos establecen que el 1 es el cuerpo subyacente bien 1 42 de los tres elementos o bien otro más denso que el fuego pero más ligero que el aire 43 del que se generan todas las demás cosas 15 que se hacen múltiples por rarefacción y condensación 44 ahora lo faro y lo denso son contrarios y tomados en general son el exceso y el defecto como los son lo grande y lo pequeño de los que habla platón 45 salvo que él hace de estos la materia y del 1 la forma mientras que ellos hacen del 1 la materia subyacente y de los contrarios las diferencias o formas otros afirman que los contrarios están contenidos en el 21 y emergen de él por separación como anaximandro y también cuantos dicen que los entes son uno y múltiples como empedocles y anaxágoras pues para estos las cosas emergen de la mezcla por separación aunque los dos últimos difieren entre sí para el primero hay cambios cicli 25 cos 46 para el segundo cambios únicos 47 para el segundo hay infinitas de partículas semejantes 48 y sus 41 41 en este capítulo se pasa revista a dos grupos de teorías sobre los principios de las cosas unas suponen una materia primordial única tales anaxímenes heráclito platón otras una multiplicidad latente en una mezcla primordial anaximandro en pedocles anaxágoras 42 42 fuego aire o agua excluyéndose la tierra en met 988 v 30 se dice que ninguno de los físicos concibió la tierra como un hipoque y menón 43 43 43 cf acerca de la gen y la ciu arar 328 v 30 y 5 332 a 21 met 988 a 30 44 44 parece referirse a anaxímenes a anaxímenes 45 45 según aristóteles en los agrapa dogmata platón concibió la generación de todas las cosas a partir de dos principios el uno como forma y lo grande y lo pequeño como materia la a oristos 10 de met 10 81 al 4 etc cf met 980 y 7 b 20 y el comentario a de loc de ross sobre los agrapa dogma tabea se infran nota 20 del libro 4 46 46 para empedocles hay ciclos cósmicos en los que alternan periodos regidos por el amor que unen los opuestos y el odio que los separa cf met 980 y 5 a 2 b 4 de ca 30 y 2 6 47 47 para anaxágoras en el principio fue la mezcla migma luego vino el nus como principio ordenador cf met 980 y 4 bl 5 guión 19 980 y 9 a 30 b 21 aristóteles presenta la doctrina anaxagórea como otro intento por mantener la realidad del mundo físico frente a la negación eleática del devenir 48 48 48 home homerías ta homo y homeré serían para anaxágoras según aristóteles cf met non ingentésima octogésima cuarta 11 16 las partes semejantes de que están hechas las cosas semejantes a cada cosa y semejantes entre contrarias mientras que el primero sólo admite los llamados elementos 49 anaxágoras al parecer consideró que eran infinitos porque aceptaba como verdadera la doctrina común entre los físicos de que nada llega a ser de lo que no es por eso ellos dicen todas las cosas estaban juntas considerando algunos el llegar a ser como una alteración y otros como 30 una combinación o una separación 50 además la generación recíproca de los contrarios les llevó a suponer que tenían que haber existido ya uno en otro porque si todo lo que llega a ser tiene que venir o de lo que es o de lo que no es y es imposible el llegar a ser de lo que no es sobre estas doctrinas todos los físicos están de acuerdo pensaron entonces 35 que lo primero se seguía necesariamente a saber que las cosas llegan a ser de cosas ya existentes aunque por la pequeñez de sus masas no nos sean perceptibles por eso de 187 ve sean que toda cosa está mezclada en toda cosa porque veían que todo proviene de todo las cosas parecen diferentes y se les da distintos nombres según sea aquello que predomine numéricamente entre los infinitos constituyentes de la mezcla para ellos nada es enteramente blanco o negro o cinco dulce o carne o hueso sino que la naturaleza de una cosa sería lo que parece poseer preponderantemente ahora bien si el infinito en cuanto infinito es incognoscible entonces el infinito según el número y según la magnitud es una cantidad incognoscible y el infinito según la forma es una cualidad incognoscible y si los principios fueron infinitos según el número y según la forma sería imposible conocerlo si mientras que para empedocles un cuerpo por división se resuelve en los cuatro elementos para anaxágoras por más que se lo divida siempre se encontrará partes semejantes es decir los elementos son partes semejantes acerca del cielo 302 a 28 ahora bien aunque consagrada por la tradición doxográfica posterior en la que se usa homo y homereia término utilizado por primera vez en epicuro la palabra homo y homeres no aparece en los fragmentos de anaxágoras y es probable que fuera una invención de aristóteles cf rose met y 132 la idea no la palabra se encuentra en platón pratt 329 d la palabra usada por anaxágoras es más bien espérmata para designar las semillas de las cosas inicialmente confundidas en el caos primordial dk 59 4 esta doctrina tal como la presenta aristóteles parece estar en colisión con la sentencia de anaximandro en todo hay una parte de todo dk 11 12 vid gutrie gist de la filgramo 2 páginas 297 ss 49 49 se refiere a los cuatro elementos de empedocles tierra fuego aire y agua cf met 980 y 4 a 8 ll 50 50 para quienes suponen un único principio de donde todo proviene génesis sólo sería alteración pues la verdadera sustancia de las cosas es un principio único ingenerable e indestructible para quienes suponen más de uno la generación sería una combinación o una separación de los principios mientras que la alteración sería por ejemplo un cambio en el orden oposición de los principios en la mezcla que está compuesto de ellos porque 10 creemos conocer un compuesto sólo cuando sabemos cuáles y cuántos son sus componentes 51 además si las partes de una cosa pudiesen ser de cualquier tamaño en grandeza o pequeñez y entiendo por 15 partes los componentes en que puede ser dividido el todo entonces necesariamente la cosa total podrá ser de cualquier tamaño pero si es imposible que un animal o una planta sean de cualquier tamaño en grandeza o en pequeñez es evidente que tampoco cualquiera de sus partes podrá hacerlo pues si no fuera así el todo también lo sería la carne los huesos y otras cosas similares son partes del animal como los frutos son partes de las plantas es evidente entonces 20 que la carne o el hueso o alguna otra cosa no pueden ser de cualquier tamaño ni con respecto a lo más grande ni a lo más pequeño 52 además en el supuesto de que todas estas cosas estén ya presentes una en otra si no haya generación sino separación tras una mutua presencia y que reciban sus nombres según la parte que exceda a las otras partes y que cualquier cosa pudiera llegar a ser de cualquier otra por ejemplo el 25 agua por separación de la carne o la carne del agua entonces puesto que todo cuerpo finito se agota por la sustracción reiterada de una magnitud finita 53 es evidente que toda cosa no puede estar presente en toda cosa porque si la carne fuese extraída del agua y de nuevo emergiese más carne por separación en el agua residual aunque la parte fuese cada 30 vez más pequeña no llegará fin de la primera parte importante libro de dominio público cortesía de dominio público punto es lo que 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 Gracias por ver el video.